Ciertamente, recordemos que en el día de ayer hubo... Los debates no pararon solamente con el tema del Tribunal Constitucional, pero siguieron en el orden que casi puede ser jurídico. Estamos hablando de la situación interna del Partido Revolucionario Dominicano a propósito de un posible juicio disciplinario, el que podría ser sometido Guido Gómez Mazara, a propósito del tema del padrón electoral del partido del PRD. Tenemos vía telefónica a Guido Gómez Mazara. Guido, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes las tres? Estamos bien, un poco preocupadas por lo que está pasando a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano y te lo digo porque se suponía que el padrón que tenías era el padrón que te había entregado la Comisión Organizadora de la Convención. ¿Qué es lo que ha pasado y cómo recibes esta posición presentada en el día de ayer de que podías estar ante un juicio disciplinario por la presentación del padrón? Miren, yo lo primero que le voy a decir es que la sociedad dominicana tiene razones de reaccionar a veces con preocupación por el comportamiento de algunos compañeros de partido que no entienden que estamos en el umbral, no en el siglo XXI, sino que ya estamos en el siglo XXI. Y su mentalidad es decimonónica, no le hacen entender que este país canta. Repito, nosotros hace diez días entregamos, distribuimos a los compañeros y compañeras un mecanismo de consulta que es el padrón. Porque en este proceso de Miguel Vargas querer distorsionar el interés de la convención que le está presentando incidentes. ¿Cómo es posible que el padrón de una convención de la juventud presentada hace dos meses y medio era vuelvo a la juventud y malo ahora? Lo que estamos en esta fase de consulta, ¿qué ha pasado en todas las convenciones del partido? Miguel reacciona así y pone a sus policías políticos en esa dirección porque la sentencia del tribunal le dice que llueve, trueno, va viento, el 27 de julio tiene que ir a una convención y está presentando todos estos incidentes. Yo no le voy a hacer caso a ese tipo de preocupaciones que ellos están generando. Es convención. Miguel tiene miedo de ir a una convención. Yo tengo el legítimo derecho de garantizar que los que concurran al proceso sean ellos. Yo doy ejemplos para que la gente sepa. Señora, ¿cómo es posible que Farid de Rapun, que fue presidenta de la J.R.D. en las pasadas elecciones, no aparezca en el padrón? Yo tengo derecho a consultarlo. ¿Cómo es posible que Samuel Bras, presidente del partido, es presidente del partido y no aparezca? ¿Cómo es posible que en el listado de gente que tiene el terminal de serie 23 que vota en el campeonato de Macorís estén votando o dirigiéndose a votar en Moca? Lo que estamos es organizando todo el proceso. Y ellos reaccionan porque evidentemente yo les voy desmontando toda su intención maliciosa de querer. Guido, ¿pero cómo tú explicas que la acusación es de que hay una falsificación en el padrón que tú estás presentando? O sea, lo califican de falso e ilegal y por eso es que se amenaza con un sometimiento a tu persona. ¿Cuál es la falsedad a la que ellos están señalando? Pero, por el amor de Dios, la Comisión Nacional Conjunta, la gente del padrón, yo tengo el padrón, ¿cuál es lo que vamos a hacer? Si ellos entienden que lo que yo tengo como padrón es ilegal, que lo comparen con el que yo entregué, tan elemental como eso, se instilan el PRD eso. Yo no sé por qué está reaccionando así. Repito, ellos quieren debilizar la atención. Es convención. Porque Miguel tiene miedo. Se suban las manos, le tienden las rodillas cada vez que él tiene que ir a un proceso de convención y ahora reacciona diciendo que el padrón es falso. No, no, vamos a un proceso de convención y que certifiquen si el padrón que yo entregué es cierto o no, tan elemental como eso. Guido, ¿tú no entiendes que esas declaraciones corresponden a reacciones a propósito de las últimas encuestas que califican al presidente del PRD en ese lugar? Pero claro. Después que le ganó ninguno. Mira, oye usted, Miguel ya no le quedan uñas porque él es una persona que tiene ciertas dificultades. Él no tiene empatía con la base del PRD. Esa encuesta del PRD, oye, yo fui parte del gobierno de Hipólito Magistro y me siento orgulloso y agradecido. El 16 de agosto del 2004, nosotros salimos del gobierno y Hipólito tenía una tasa de rechazo de, tenía una tasa de rechazo de 44%. El 16 de agosto del 2004. ¿Sabes cuánto tiene Miguel en el PSOE? 64. Él quiere ser presidente de un partido sin ir a convención, con una tasa de rechazo de 34%. La encuesta que no tengo, le tengo 80 a 12 arriba de una conversión. Porque él sabe que la fuerza de Hipólito y de la realidad en mayoría y me respaldan. Y por eso él reacciona, y se está inventando todos los argumentos y excusas habidas y por haber. Él sabe quién me entregó ese padrón. En la rueda de prensa, de los que estaban ahí, me entregaron el padrón. Yo lo tengo cuando me lo entregó. Yo no sé por qué ellos están escribiendo argumentos ahora. Aparte de haber dado esa rueda de prensa, ¿se te ha notificado a ti de manera formal, algún tipo de procedimiento en tu contra? Es que ellos creen que les van a meter el mismo abuso. Y yo les repito, el miedo en este país terminó en el baúl de un carro el 30 de mayo de 1961. Yo no le tengo miedo que vaya a una convención como todo demócrata. No puede haber democracia sin demócrata. Él tiene miedo de ir a una convención porque, repito, le voy a dar una pela de calzón quitado de una convención. No gana una convención mediante el voto universal y democrático. Y se está inventando todas las argucias a ver así por haber. Eso es miedo que tiene. Guido, ¿cuál es el próximo paso de ahora en adelante? ¿Qué vas a hacer tú? Ah, no. Los compañeros míos están haciendo el levantamiento de los padrónes a nivel nacional. y vamos a demostrar en un escenario de un millón cien mil electores ni que voten en Plutón ni en Marte ni en la convención. Bueno, Guido. No puede haber una convención. Bueno, Guido, muchísimas gracias por habernos regalado unos minutos. Te quiero solicitar algo. Sí. Mire, en todo proceso civilizado de competencia lo lógico es que se organice un debate de propuestas. Yo estoy proponiendo a la Comisión Nacional Organizadora de la Convención que organiza un debate entre el compañero Miguel Vargas y yo para que la sociedad dominicana vea sus ideas sobre socialdemocracia, estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, viviente del sector público y que sea la gente que vea si él tiene las destrezas, la formación y la preparación para ser presidente del partido. Que eso se hace en un proceso civilizado, no buscando excusas. Eso sería una gran idea establecerlo en todos los niveles, Guido, porque hace mucho que aquí estamos deseando ver debates de ideas, lo cual está muy lejos de ser nuestra costumbre. Pero sobre todo... Yo te garantizo... Sobre todo en el PRD. Te garantizo que él ponga el lugar, el día y que busquen los periodistas. Y que ponga usted. Tú sabes, Guido, que no podemos dejar de mencionar a propósito de esa situación en la que tú estás ahora un comentario que nosotros hicimos cuando fueron realizadas las elecciones de la juventud del Partido Revolucionario Dominicano, que nosotros cuestionábamos la cantidad de personas que estaban en ese padrón y las que votaron y del número ridículo que nos decían que tenía la juventud del PRD capacitada para votar en esas elecciones. Incluso se nos criticó muchísimo desde las autoridades del partido en ese momento y entiendo que si eso se refleja en el padrón general que va a participar en esa convención, entonces... El PRD es un partido minoritario. El PRD precisamente no le ganaría a ninguno. ¿Cuál es el problema? Sí. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que quiere un partido chiquito para su negocio grande con el PRD y eso no nos vamos a permitir. Guido, aparte de San Pedro de Macorís, ¿en qué otro sitio tú has encontrado situaciones similares? Bueno, voy a contar que ya yo, Matías, ex-senador de Majo, vota en Puerto Rico. ¿Dónde? En Puerto Rico. En Puerto Rico. Es que es un estado de locura. Es un deseo de falsificar la voluntad. Bueno... Miguel pone policías políticos a su servicio porque cree que son los únicos bajantes de legitimar el fraude. Y repito, le vamos a dar una pela de canzón citado en una convención. Miguel no gana. Miguel no puede ir a un barrio, a un callejón, a un barrio, le canta con 40 guardias. Bueno, Guido... ¿Quién sabe eso? Bueno, Guido, vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Insistan en el debate para que la sociedad dominicana vea que todavía en el siglo XXI hay políticos dominicanos que piensan con fantasas ortográficas. Gracias, Guido.